Pero esto... Pero esto es un sostén. Qué pieza tan bonita. ¡Amanda! Anda a vestirte, por favor. Estaba el diseño ahí, ¿verdad? Todo perfecto. ¿Dónde está la otra pieza? ¿Dónde está la otra pieza del diseño de Raisa? Eso fue lo que yo encontré en tu carro. Bueno, ahí estaban en el asiento del copiloto. Eso es lo que había. ¡Richard! ¡Piero! Vengan, pruébense eso y vuelen que estamos retrasados. ¡Vamos! ¡Vamos! No, es que no puede ser, Samantha. Yo dejé el traje de baño en el asiento del carro. ¡Date, Sam! Que te ha quedado ahí, estamos retrasados. ¿Qué pasó? Ay, Gregory. Gregory, que no sé dónde está la otra parte, la otra pieza del diseño de Raisa. Yo lo dejé en mi carro y Samantha lo fue a buscar y no lo consigue. ¡Ven acá! No sé, se te habrá caído a ti, de repente. ¿Se te habrá caído a ti? Mira, si no aparece eso, sí estamos fritos. Disculpen, ¿esto le pertenece a alguna de ustedes? Ay, Ave María Santísima, sin pecado concebido. ¡Giné apareció! Ay, sí, es que lo encontré abajo tirado en el piso y se lo traje. Me imaginé que era de alguna de ustedes, ¿no? Ay, gracias, mi amor, eres un ángel, me salvaste la vida. Bueno, a mí no, a mi jefa, pero muchos besos. Gracias, gracias, gracias. Mi chineta apareció. Vuela y llévaselo a la jefa, que debe estar desesperada carcomiéndose los híganos. Perfecto. Te voy. Te voy. Te voy. ¡Gracias! Leonardo, mira, este... Yo tampoco quiero que la pases mal, ¿no? Si tú quieres, nos vamos. Pero sinceramente, o sea, me parece que le estás dando demasiada importancia a algo que no lo tiene. Discúlpame, Sonia. Yo creo que no soy buena compañía para nadie. Eddie, cuéntame, ¿qué te parece el lugar? ¿Cómo te sientes? Te parece espectacular. Bellísimo. Y te voy a confesar algo. Yo nunca había estado en un refil. Por cierto, acabo de descubrir un pequeño detalle. Este desfile lo está organizando Raisa Lacombe, la ex esposa de Juan. Ay, no, ¿y tú crees que sea bueno que nos quedemos? Mira que esa mujer no me quiere ver a mí. Tranquila, Miranda. En primer lugar, esto es un sitio público. Y en segundo, está conmigo. Y bien lejos de donar. ¡Gracias! 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 Esa no es Raisa. Y ya también desfila. Bueno, yo estoy tan sorprendido como tú. Debe ser que le haya ido muy mal y le devolví al mundo de las pasarelas. Te dije que no era buena idea. Vámonos de aquí. No hay que haber dejado el modelo. Ni que era toda una empresaria. ¡Dios mío!